Algunos parecen todavía, viven en el siglo de lombría Que esta regla es solo para ellos, y que pa' tus hombres te maquilla Solo para él, que es su sexy bailar No es solo para él, que él me gusta gozar Y él me dice, va mano, va mano, va mano Pero la cama, pero la cama no Pero la cama no Pero la cama no Pero no